Los villanos de Spider-Man son ese gran agregado que han hecho del personaje uno de los mejores dentro de los cómics, pero logrando dar el salto a otros medios, donde esta combinación perfecta ha regalado a sus seguidores grandes proyectos. En el cine hemos visto un gran desfile de estos villanos siendo rankeados en otro video, pero hoy vamos a enfocarnos en su origen. ¿Qué tan buenos han sido en este apartado? ¿Cuáles adoptan de buena manera los cómics? ¿Y qué otros simplemente quedaron a deber? En el siguiente video lo platicamos. El Duende Verde interpretado por Willem Dafoe en 2002 se sigue manteniendo como uno de los mejores villanos dentro de las películas de Spider-Man, en parte por ese origen y las motivaciones que tenía, las cuales en realidad le hacían un villano ejemplar, no tentándose el corazón a la hora de actuar. Su origen va encaminado a esta filosofía de Marvel que tiene que ver con los accidentes. En un intento por probar y perfeccionar su fórmula, obtiene sus habilidades, las cuales le hicieron más fuerte, volviéndole un poco más loco de lo que Norman ya era, calzando un poco más con lo mostrado en los cómics, donde se jugó al misterio con el personaje, creando la más grande rivalidad de Spider-Man en su historia. Para la secuela estrenada en 2004, Alfred Molina se encargó de dar vida al famoso Otto Octavius, un científico malvado que en los cómics obtuvo sus tentáculos en base a la misma fórmula, un accidente. En la película hay una gran diferencia respecto a su personalidad, haciéndole un hombre más bonachón que lo concebido originalmente en el papel, funcionando de diferente manera. No obstante, el origen de Doc Ock en la película es ejemplar, muy bien realizado y con la secuencia del quirófano que refuerza la dualidad entre la persona y estos tentáculos. Sobra decir que quien bautiza al personaje como un villano, dándole su nombre, es Jameson, o mejor dicho, Hoffman. De Sadman hemos hablado en diversos videos, en todos ellos dando cuenta del gran potencial que tenía, siendo desperdiciado por la entrelazada historia de Spider-Man 3. Su origen, nuevamente, es producto de un accidente, en esta ocasión generando en Flint Marco un estado que le da la capacidad de convertirse y dominar los granos de arena. El agregado, a diferencia de los cómics, es que tiene un trasfondo mucho mejor elaborado, teniendo una hija a la que desea ayudar, siendo víctima de un accidente que le llevó a asesinar al tío Ben. En 2007 la transformación del personaje fue una de las secuencias más costosas y mejor detalladas, siendo recordada hoy en día de muy buena manera por todo el público. Al mismo tiempo que Sadman sufrió por un desarrollo pobre, Venom entraba en escena, ahora con un Eddie Brock mucho más delgado que su contraparte original, buscando ser un poco más realistas y no opacar tanto a Peter Parker. El personaje, que la pasa mal gracias a sus acciones y al propio Peter, se refugia en una iglesia siendo presa del simbiote, quien encuentra el portador perfecto para así vengarse de Spider-Man. Esta es una fiel calca a la historia original del personaje en los cómics, siendo muy bien adaptada a diferentes medios como la televisión, dándole a Venom un origen maravilloso que de poco sirvió pues su tratamiento posterior no fue el más acertado. Sin embargo, hasta el día de hoy es un diamante en bruto que vale la pena volver a ver. Por si fuera poco tener dos villanos en una película, Spider-Man 3 también presentó a un nuevo duende, interpretado por James Franco, mejor conocido como el eterno Harry Osborn. Sobre el personaje, hasta el mismo actor ha dicho sentirse un poco apenado pues está lejos de emular a su padre, entregando un villano bastante chato del cual no conocimos su origen en forma, haciéndonos ver que utilizó y mejoró la fórmula de Norman en un intento por vengarse de Spider-Man. El reinicio de 2012 trató de jugar con la idea del realismo, teniendo en Kurt Connors al villano en turno. Interpretado por Rhys Iphans, el médico que tiene conexión con Oscorp y Norman Osborn, toma un camino muy similar al visto en 2002, intentando probar su fórmula con el mismo a causa de la presión, obteniendo resultados bastante similares. En los cómics, Connors hace algo parecido, siendo conocido por transformarse en el lagarto debido a un experimento que salió mal y su inalcanzable deseo por recuperar su brazo. Y aunque el funcionamiento del villano en la película es bueno, parece a que puede ir mucho más allá, tal vez quedándose un poco corto tomando en cuenta el potencial de este villano. No hay peor villano en las películas de Spider-Man que Electro, y eso lo hemos demostrado en diversas ocasiones. Todo comienza mal desde su origen, el cual se deslinda del clásico origen de los cómics, donde Max Dillon tiene un accidente con la electricidad. Acá aunque si hay un accidente, continuando con la tradición de dichos eventos, se inmiscuye en algún tipo de anguilas que para ser honestos nunca sabemos la razón de por qué estaban ahí, creando estos huecos argumentales que diezman a toda la película. Después se recompone un poco la cosa, mostrándolo como un peligro para la ciudad, aunque para ser honestos, al igual que su origen, su desempeño es bastante pobre. A diferencia del primer Harry que parece lucir siempre atractivo, la versión de Dave Dehan en The Amazing Spider-Man 2 sufre una de las transformaciones más espeluznantes de todo el género. En busca de una cura para su extraña enfermedad heredada por su padre, Harry intenta probar con el suero de Oscorp, algo que como vimos en el pasado, no es una buena idea. Al parecer nada de lo que sale de esta compañía es bueno. Teniendo una versión extendida que fue removida del corte final, la transformación de Harry es todo lo que uno quisiera ver a la hora de plantear el origen de un villano, creando una contraparte perfecta con Spider-Man, enfrentándose a muerte en la secuencia final. Alexei fue derrotado por Spider-Man fácilmente, siendo humillado por él de una manera que Spidey haría en los cómics, sobre todo en el universo Ultimate, lo que generó un resentimiento en el fortachón que en teoría le llevó a colaborar con Oscorp, pues después debemos utilizar la armadura que previamente había sido tanteada en la secuencia donde también vemos los tentáculos de Octopus y las alas del buitre. Acá no vemos un origen en forma teniendo que imaginarnos el proceso, saliéndose de lo que los cómics ofrecen, pero sí que le vemos en su forma final generando división de opiniones entre los seguidores. La franquicia de Marvel Studios, es decir el segundo reinicio del personaje y la tercera saga de Spider-Man optó por hacer las cosas de manera muy diferente. Spider-Man Homecoming, la primera película en solitario de Spidey en este universo, muestra a Adrian Toomes, un hombre de familia que pierde todo, en teoría gracias a Tony Stark, lo que genera un resentimiento por este y toda la comunidad de héroes, incluyendo los adinerados de la ciudad. En realidad nunca vemos un origen como tal del personaje, quien tampoco parece ser un villano en potencia, demostrando quizá mejores motivantes que el resto. Esto en gran medida calza bastante con su versión de los cómics, donde el buitre solo es un viejo resentido que busca el camino fácil, convirtiéndose en un ladrón de poca monta. De misterios se habló bastante antes del estreno de Spider-Man Far From Home, la esperada secuela de esta nueva versión del personaje. Sin embargo, aunque funcionó de maravilla como una verdadera trampa para el joven Peter Parker, dejó un muy mal sabor de boca entre los seguidores, pues nuevamente se utilizó el recurso de ligarlo a Tony Stark. Ahora, al igual que Adrian Toomes, Spider-Man tenía que enfrentar a un sujeto que en realidad tenía problemas con su mentor, aprovechando la poca experiencia del chico para sacar ventaja de la situación. De la misma manera, la historia de Quentin Beck adapta las bases del personaje en los cómics, utilizando sus conocimientos en los efectos especiales para generar todo tipo de ilusiones, demostrando que no es necesario sufrir accidentes y obtener habilidades sobrehumanas para ser un villano. Con tantos villanos en las películas del personaje, dime cuál de todos estos es tu favorito, quién tiene el mejor origen y qué otros esperas ver en un futuro. Hazme saber todas tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spider-Man y sus películas, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!